En mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo Mi emoción no le olvide pasar el tiempo y más bien cuento Tres amigos siempre fuimos en aquella luz Era el frío más mentado que pudo haber caminado por esa calle del sur ¿Dónde andará el bando al fina? ¿Dónde andará el palpasea? Yo los espero en tu esquina de Suárez y Nescochea Hoy en curva escuridita ya mi vida no toma el deseo Hoy en la guardia vieja me grita y él ha dispersado ese trigo Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos quieren ser Una noche allá en portones me salvaron de la muerte Nunca falta el encontro de cuatro, un pobre seriviente Y otra vez a la embarrana, esta vez al español Siempre juntos nos veían, esa vista nos tenía Dado siempre a los tres Nunca falta el mismo mis dos amigos de ayer.